El 9 de octubre de 1967, un grupo de militares recibió la orden de ejecutar al Che. Hacía 11 meses que estaba al mando de un foco guerrillero en el sudeste de Bolivia. El Che se va a Bolivia sabiendo que era el único lugar que le quedaba por ir, que sabía todo cuanto le esperaba y que era la última batalla del Che Guevara en vida. Fue capturado por soldados bolivianos entrenados por boinas verdes norteamericanos. Y es tan eficaz, diríamos, la acción de la CIA, que Félix Rodríguez, que es un agente cubano de la CIA, asiste a los últimos momentos del Che y mucho más que eso, es realmente que da la orden a Terán de matarlo al Che. I really didn't want even to be there. I left the room, I called Sergeant Terán, who I knew was doing that in there, and said, Sergeant, don't shoot from here down. This man's supposed to drive from combat, from here up, from here down. Hay una entrevista que nos ha dado, donde dicen que el Che, cuando usted entró, le dijo, apunte bien, porque usted va a disparar a un hombre. ¿Es cierto o es? No, 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 no. Yo no me atreví a disparar. En esos momentos veía el Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente y temé que se me echara encima y que con un movimiento rápido me quitase el arma. Serénese y apunte bien, me dijo como si me ordenase. Va usted a matar a un hombre. Ernesto Che Guevara es ejecutado y su cadáver exhibido para que quede bien claro quién había ganado. Pero el efecto fue el contrario. Los mismos que lo mataron lo hicieron volver a nacer. Cuando estaba escribiendo la biografía del Che, mi amigo recordado, Eduardo Galeano, me escribió. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuando más lo insultan, más lo manipulan, más lo traicionan, más nace. Es el más nacedor de todos. Gracias. 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 Gracias.